Aparatos 8 que se registró hace algunos minutos sobre la calzada Lázaro Cárdenas del Cruce con la avenida Tonatzin, esto en el sentido que va de oriente a poniente. Esto debido a que una camioneta se encontraba detenida por una descompostura, lo que originó que un vehículo se frenara detrás de ella y una camioneta que circulaba a exceso de velocidad lo impactara en la parte trasera. Por fortuna no se registran personas lesionadas, únicamente las complicaciones viales en el sentido que va hacia el puente atirantado, para que lo tomes en cuenta y manejes con mucha precaución. Continua Informado con Tráfico ZMG, yo soy Rafael de la Torre con el reporte vial en redes sociales.